hola amigos como están saludos a todos bueno aquí estamos ya con nuestra nueva receta que son frijoles aquí estamos cocinando ya los frijoles con dos cabecitas de ajo y una cebolla los dejé remojando desde anoche sólo que se no grabé esa parte pero bueno ellos están bien remojados desde anoche y ahorita que ya empezaron a hervir vamos a agregarle un poquito de sal que es una cucharadita y media cafetera si le necesita más adelante le agregamos más pero como yo los voy a preparar no necesitan tanta sal porque más adelante le voy a agregar un condimento más que es un poquito salado bueno vamos a tapar y vamos a dejar que se cuezan máximo media hora y bueno aquí ya regresamos ya están ya pasó 35 minutos para ser exactos porque como se remojaron toda la noche se cuecen muy rápido tiempos de su cocción son 35 minutos más o menos y aquí te muestro vamos a hacer la prueba que ya están bien blanditos listos para llevarlos a la elaboración como vamos a preparar nuestra receta vamos a sacar la cebolla y los ajos vamos a sacarlos para que no se desbaraten adentro y como vamos a machucar los frijoles pues no queremos eso ahí que se desbarate vamos a hacer la receta es frijoles puercos entonces aquí ya tenemos una parte así vamos a ir machacando los poco a poco para acabar de hacerlos todos y es la verdad es necesario poner un poquito de su mismo caldito donde se cocieron para llevar bien el procedimiento de machucarlos porque si no van a estar muy secos entonces esto nos facilita muchísimo mejor mira cómo nos quedan es una cucharadita y bueno así vamos a ir hasta terminar y bueno aquí puse a vamos a quemar como quien dice los jitomates mucho de la piel es cita porque se trata de que así salgan porque la receta si eso le va a dar sabor son 8 jitomates los que voy a asar en este momento para esta receta esos son los ingredientes de los 8 este ingrediente son 8 por la cantidad que yo voy a hacer son 8 libras de frijoles entonces vamos a reservar para luego y vamos a seguir con los demás ingredientes aquí los vamos a dejar reposar en el agua eso quemadito vamos a dejárselo bueno aquí tenemos una cebolla entera ya limpiecita también tenemos 6 chiles güeritos que también los vamos a necesitar en la receta y vamos a aquí al fuego en la estufa como no tengo fuego en el fuego no lo estoy haciendo pero sale igual de bueno porque aquí es gas entonces vamos a también a que se dore un poco por todos los lados y los chiles güeritos los vamos a reservar que lo vamos a usar más adelante en la receta también tenemos aquí 2 3 rollitos de estos de chorizo también puedes poner longaniza mi esto ya se me están resbalando aquí son media libra cada uno entonces equivale a una libre y media y eso lo vamos a ocupar también más adelante aquí tengo una chalota o charlota como la conozcas también la vamos a llevar a la elaboración igual que la cebolla vamos a dorarlas por los ambos lados que queden doraditas y bueno la cebolla ya la sacamos y vamos a sacar también aquí nuestra chalotita está chiquita pero le da un sabor exquisito a los frijoles esto está temadito de las dos de la cebolla y de la chalota entonces vamos a reservar para luego y vamos a seguir aquí mostrando todos los ingredientes tenemos te digo la manteca son cuatro tazas y también tenemos los chiles jalapeños son ingredientes extra que no había puesto y vamos a llevar la elaboración esto es a la elaboración todo ya tenemos también los frijoles machucaditos todo las ocho libras y tenemos aquí ya las cuatro libras de manteca los tenemos están otra vez la longaniza los chiles jalapeños los jitomates la cebolla y la chalota dos dientes de ajo y el consomé de pollo una cucharadita también tenemos los frijoles perdón los chiles güeritos que eso va eso es lo que lleva los frijoles para prepararlos son los frijoles puercos son la verdad que son deliciosos y bueno ya una sartén previamente caliente vamos a agregar la manteca poco a poco porque es bastante son cuatro tazas voy a poner ahorita esta cantidad y luego agrego el resto entonces vamos a hacerlo así en dos partes para llevar bien la elaboración la verdad que son muy deliciosos y aquí tenemos la manteca toda ya está caliente vamos a poner los chiles ya están completamente lavaditos y secos les hice un hoyito junto al palito para que ellos no revienten es muy importante hacerlo para que no revienten cuando los estamos aquí friendo en el aceite vamos a llevarlos a que se frían bien bien y los vamos a sacar luego y reservar para luego vamos a dejarlos que se doren poco a poco vamos a aquí ya lo saqué vamos a llevar a paso por paso los perdón dicho mejor dicho aquí se me repite el vídeo pero bueno así lo voy a dejar ya porque la verdad que no sé por qué pasó esto eso me pasa siempre y se me hace divertido aparte porque siempre me tiene que pasar algo curioso en los vídeos y bueno aquí se repitió pero es lo mismo los puse con lo que había dicho secos y con la incisión en junto al al palito y aquí ya están listos vamos a sacarlos y vamos a ponerlos en algo para que ellos van a enfriarse y no los vamos a quitar la pielecita ni nada vamos a dejarlos así vamos a darle vuelta que estén bien ya nada más ahorita ya lo vamos a sacar porque también no queremos que se nos quemen vamos a dejarlos reposar un ratito no los vamos a pelar así los vamos a dejar con con su pielecita reservamos para luego y seguimos pues con lo que sigue que siendo tantos ingredientes yo creo que fuera eso fue lo que me pasó ahorita con con los chiles y no me fijé y grabé doble bueno aquí vamos a agregar un poco antes que el jitomate vamos a agregar un poco del agua donde los pusimos a reposar y de ahí vamos a poner los jitomates no les vamos a quitar nada de lo quemado porque eso lo necesitamos para la receta es el sabor que lleva la verdad es el sazón que que le da así esto bien así como está quemadito y la cebolla y la chalota entonces vamos a agregar todo el agüita es todo lo que vamos a agregar de agua y vamos a agregar así la cebolla entera no está grande y también la chalotita sin de los ajos no vamos a partir la cebolla ni los ajos nada y bueno aquí es una una cucharadita normal que viene siendo dos cucharaditas y media cafeteras eso es la medida más o menos y entonces vamos a licuar bien completamente con esa agua es suficiente y bueno aquí lo que se oye si se escucha es mi mascota mi perrito como le encerré en la jaula para que no ande para arriba y para abajo está gruñendo y bueno aquí lo vamos a licuar bien licuadito bien bien hasta que veamos que ya no está ningún pedacito grande máximo pues no sé unos dos o tres minutos o el tiempo que tú veas que se ya se licuó completamente bien eso es ahí tú misma estás observando como si tienes a lo mejor una licuadora que es más rápida u otro tipo de donde pueden moler crecer esta salsa a lo mejor nada más es un minuto pero como yo en este caso tengo lo estoy haciendo en la licuadora pues lo estoy dejando un poquito más aquí ya lo voy a parar para mí está bien ya suficiente yo pienso que está bien licuadita y ya tenemos nuestra manteca previamente caliente como mi cazuela es eléctrica la desenchufé un poquito para que no estuviera muy caliente al momento de agregarla porque me puedo quemar entonces está la mitad pienso yo no está fría ni está calientísima está calientita entonces lo vaciamos completamente todo esto primero y vamos a enchufarla porque esta es eléctrica para que empiece a calentar otra vez no debemos dejar que se enfríe yo lo hago así a la mitad de cuando está fría o sea a la mitad ni fría ni caliente porque si no vas a ver a manteca fría o cruda vamos a revolver completamente bien esto la verdad huele delicioso el ajo le da y la cebolla pues una un aroma muy muy bueno vamos a agregar a regresar los chiles otra vez aquí para que suelten su sabor o sea y lo después lo vamos a volver a retirar y ya me van a ir entendiendo paso por paso entonces aquí tenemos una sartén diferente limpiecita ya previamente caliente vamos a agregar máximo una cucharadita de aceite en este caso yo puse como una cucharadita tú puedes agregar a tu gusto también pero como el chorizo ya trae yo nomás pongo una cucharadita más o menos y vamos a agregar aquí el chorizo en este caso estoy poniendo chorizo pero también puedes poner longaniza es lo mismo la verdad da el sabor igual de delicioso yo no encontré longaniza pero a mí me gusta mala longaniza pero también el chorizo es lo mismo para mí da el mismo sabor entonces vamos a tratar de que se cocine yo lo hago separado de los frijol de allá de la donde eche el el chile en la otra sartén grande que tengo porque me gusta que se cocine un poco más fuera de donde está las la manteca entonces lo puedes hacer tú diferente pero yo lo hago de esta manera aquí te muestro que ya está hirviendo nuestra salsa aquí con la manteca y los los chiles también están soltando su sabor y se hacen más blanditos ellos también y después vamos a retirarlos para agregar los frijoles y bueno aquí ya tiene cinco minutos aquí nuestro chorizo ya para mí ya está bien ese tiempo y se va a seguir cocinando más acá en nuestra sartén grande donde vamos a poner todo vamos a aquí con mucho cuidado si lo haces de esta manera de no quemarte entonces vamos a retirar esto y vamos a revolver completamente bien aquí en la longaniza bueno pues antes tan yo la verdad esto es opcional si quieres ponerle el chile jalapeño mucha gente no lo pone pero a mí sí me gusta esta receta así con todo esto puse como dos cucharaditas de del juguito del como se dice del vinagre del chile jalapeño y chile jalapeño es como 4 o 5 puedes poner al gusto pero como yo tengo niños más pequeños no me gusta que queden tan picosos entonces vamos a revolver así otra vez vamos a tratar de que se se mezcle todo completamente y vamos a darle tiempo mira aquí ya es la verdad que ya se mezcló completamente obvio tiene mucha manteca pero eso se va a quitar cuando empecemos a agregar los frijoles nuestra masita de los frijoles aquí ya que los tenemos machacados la verdad que vamos a agregar poco a poco porque pues es bastante manteca y se tiene que ir revolviendo poco a poco para que no se nos vaya a tirar de la sartén donde lo estamos haciendo yo tengo que retirar los chiles para que no se me desbaraten ya soltaron ellos su sabor también aquí y después vamos a agregarlos de nuevo entonces vamos a a poner poco a poquito los frijoles para no quemarnos aquí ya saqué los chiles y seguimos poniendo los frijoles pues son bastantes porque son 8 libras de frijoles y machucados pues crecen mucho más o sea se aumenta mucho más esa es la palabra correcta no crecer perdón pero bueno vamos a revolver poco a poco como te comenté porque la manteca si sarpica o cae y entonces nos podemos quemar puedes ver que se ve mucha grasita pero poco a poco se le va a ir secando porque se va revolviendo con la masita de los frijoles entonces la absorbe los frijoles y se va a ir se va a ir quitando poco a poco entonces aquí la dejamos a tiempo medio y bueno aquí te muestro que tengo el queso mexicano queso cotija es un poco seco no muy seco pero es seco tantito no está fresco y es muy salado hay que tener cuidado cuando vamos a agregarle porque pueden quedarnos al lado los frijoles y bueno aquí tenemos los chiles ya los tenemos como lo saqué de del aceite hace rato aquí ya los tenemos listos para agregar ahorita un poquito más adelante un par de minutos vamos a seguir con esto que es el queso para pues me entiendes cómo va la receta porque la verdad que esto como si me complicó hace rato los chiles que los repite a veces me pasa eso pero ojalá que me entiendas y hay gente que me ha dicho que hablo mucho y que hablo rápido perdón pero pues es mi manera de hablar trato de mejorar y bueno aquí agrego queso al gusto poquito ahorita porque debo de probar que no me queden salados aunque después tú en tu plato te puedes servir con queso entonces nomás le agrego poquito para que le dé un poco de sabor y cuando lo saquemos también le vamos a agregar un poco más entonces hay que ir con cuidado agregándole el queso es necesario no puedes omitirlo porque entonces no te va a salir la receta como te la estoy dando y bueno aquí ya te muestro que ya pasó los dejé media hora haciendo eso que se como puedes ver la grasa ya se secó un poco ya se se revolvió completamente y bueno volvemos a agregar un poquito más de queso aquí como te lo hago para la demostración pero tú decides cómo están desalados frijoles de sal y tú le agregas a tu gusto y también agregamos zanahorias de los chiles jalapeños ya sabes que están en el vinagre traen su sabor del vinagre la verdad que saben deliciosas y en este momento también vamos a agregar el ingrediente este que habíamos sacado y los sacábamos y lo metíamos que son los chiles vamos a ponerlos encima esto ya es la persona que se vaya sirviendo pues si le gusta este tipo de chile y así como lo cocino pues se puede ir sirviendo en su plato la verdad que le da un sabor muy muy rico o freírlo ahí y bueno aquí te muestro cómo nos están quedando agregamos un poquito de cebollín y cilantro picado este es opcional es al gusto si tú quieres ponerlo y pues bueno mira yo lo que digo siempre que de la vista nace el amor ojalá que se les antoje yo aquí estoy poniendo chips y voy a hacer la prueba la verdad que saben deliciosos y huelen mucho mejor muy ricos bueno ojalá que les guste la de corazón deseo que sí y que no se les haga tan complicada la receta y mucho menos como me estoy explicando de igual manera te voy a dejar la receta escrita entonces tú buscas la receta si no se te hace fácil entenderme ahí está lo explico cómo se prepara y los ingredientes que se usan y bueno vamos a morder aquí un poquito el chile para mostrarte que está delicioso la verdad un poquito caliente todavía y bueno los espero en el próximo